¿Qué pasa con el fin de semana? No, solamente es una tormenta un poco más de lo habitual, pero no creo que por los datos que nos dan hasta el momento, que sea de la intensidad como fue hace unas par de semanas, que realmente azotó rápidamente en forma muy fuerte en nuestra localidad y si bien fue corto ya generó algunos problemitas en nuestra localidad. El agravante del temporal que pasó fue que era viento y lluvia, mucha agua y mucho viento. ¿Se esperan más de 100 milímetros para esta lluvia que se viene? Bueno, en principio los datos que tenemos se pronostican más de 100, pero en la zona sur y centro, con algún coletazo en la zona norte, pero lo ideal para todos estos casos siempre es prevenir y tomar como si fuera nosotros, por lo menos para los aprestos que hacemos de defensa civil, estar previniendo ya que nosotros vamos a recibir fuertes vientos y más de 100 kilómetros por hora, para, digamos, tener todo listo como para poder trabajar en forma rápida en caso de que así se requiera. Pero por ahora, digamos, dentro de nuestro panorama provincial de lo que va a ser la situación climática la semana que viene, se presenta como uno de los más veninos en la localidad de Puerto Azul. Sin embargo, ustedes saben que esto es muy dinámico, faltan varios días y bueno, iremos viendo sobre la marcha cómo se va presentando. Pero sí ya todo el personal de defensa civil se encuentra alerta y haciendo la averiguación en forma constante.